...de mayor desarrollo. Vivimos un momento de inflexión en la historia mundial, caracterizado por el fin de la Guerra Fría y el mundo bipolar que la caracterizaba, el que todavía no ha sido sustituido de forma expresa por ningún otro esquema. Se advierte, sí, la previnencia de una única superpotencia hegemónica. Han caído los viejos parámetros y no han surgido todavía con claridad los nuevos pilares sobre los que se asentarán las relaciones internacionales del futuro. Caen los viejos esquemas de pensamiento, incapaces de comprender la nueva realidad mundial y las instituciones internacionales se debilitan en función de que no encuentran su nuevo rol. Lo que no deben caer son los intereses nacionales, que en nuestro caso, en temas puntuales, como el reclamo soberano sobre las Islas Malvinas, integran... ...integran el conjunto de políticas de Estado que todos debemos defender. En ese mundo, Argentina debe tratar de ocupar con postura propia, sólida y juiciosa y digna un lugar. Ese lugar estará siempre condicionado por su peso específico, limitado no sólo por el tamaño de nuestra economía, sino también en orden a la credibilidad y previsibilidad de sus actos. Sin embargo, en la medida que consolidemos un modelo nacional de desarrollo sustentable con equidad en el marco de la democracia y respeto a los derechos humanos, una digna integración es posible. Con la certeza de que la paz y el desarrollo pueden reforzarse mutuamente, tratamos de integrarnos al mundo con sustento en relaciones equilibradas, soberanas e independientes, tendientes al fortalecimiento de la paz y la seguridad asentadas en el derecho internacional, el multilateralismo, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la defensa de los derechos humanos. Corregir los problemas de inserción de países en desarrollo en la economía internacional es presupuesto básico para generar consenso y estabilidad, con esos elementos indispensables para reducir el nivel de conflictividad mundial. El camino de fortalecimiento del consumo interno de los países en desarrollo y el favorecimiento de una apertura simétrica de los mercados internacionales contribuirán a ese objetivo. La nueva estrategia de inserción internacional debe basarse en el concepto de integración productiva con fuerte interacción de aquellas naciones que poseen complementación comercial mutua. Por eso debemos reforzar y ampliar el Mercosur. Por eso pensamos que no nos servirá cualquier acuerdo de libre comercio de las Américas. El acuerdo posible será aquel que reconozca las diversidades y permita los beneficios mutuos. Un acuerdo no puede ser un camino de una sola vía de prosperidad en una sola dirección. Un acuerdo debe hacerse cargo de las fuertes asimetrías existentes. Si no, profundizará la injusticia y ocasionará el quiebre de nuestras economías. Debemos hacer entender al mundo que la subsistencia de las barreras arancelarias y paranancelarias y la política de subsidios y el proteccionismo a los países centrales opone trabas al comercio internacional y obstaculiza el crecimiento de los países en desarrollo. La herida lagerante que en nuestra patria provocaron los atentados contra la Embajada y la AMIA han transformado al esclarecimiento de estos aberrantes crímenes en una cuestión de Estado y que nos comprometen a una frontal lucha contra el terrorismo internacional. En sintonía con esto, para profundizar la investigación e impedir encubrimiento, se dispuso la apertura total de los archivos y ordenando la investigación sobre aquellos, posibilitando una activa colaboración con la justicia y las entidades que lucharon tanto tiempo en esa edad, ya 10 años de su criminal concreción. Lo hecho en estos intensos nueve meses de gestión no cabe en un discurso. La Jefatura de Gabinete y el conjunto de ministros cumplen en la fecha con la presentación de los términos del inciso 10 del artículo 100 de nuestra Constitución Nacional de la memoria detallada del Estado de la Nación en lo relativo al negocio de sus respectivos departamentos, lo que nos exime de entrar en más detalle en nuestro informe en honor a la brevedad. Aquí hemos tratado de abordar los aspectos centrales de la gestión, los grandes rasgos, bilinear al rumbo que los hechos marcan como el nuevo rumbo de la Argentina, de la sociedad y de su gobierno. Seguramente nos han quedado en tintero muchos hechos destacables, muchas jornadas de intenso trabajo, muchas horas de reflexión, debate y de lucha. No importa, no debe importarnos ningún pequeño olvido, pues sabemos que marchamos en el rumbo correcto. Si tuviéramos que definir el Estado de la Nación argentina, debiéramos decir, Argentina se está haciendo cargo de sus problemas, trabajando intensamente para salir de ellos y superarlos. El Estado de nuestra patria es la expectativa, es la esperanza, es el compromiso para dar todas las batallas que sean necesarias para salir adelante. No superaremos nuestros problemas sin un profundo cambio en las conductas. Se trata de mirar y pensar diferente, respetar derechos y hacerse cargo de las obligaciones, de los deberes. Asumir con nueva lógica la necesidad de superar definitivamente lo que hemos identificado como nuestros problemas centrales. Hay una Argentina residual, destruida por las huellas de lo que nos pasó. la que queremos superar y está la Argentina de nuestros sueños, la que queremos construir, la que estamos construyendo. Ese debe ser el proyecto argentino. Hemos puesto al gobierno del lado de la gente, del lado de nuestro pueblo, a nuestro modo, con nuestro estilo. Hemos sacado al gobierno de los despachos a la calle, a los barrios, a los pueblos y a las ciudades donde nuestra gente vive, trabaja, sufre y lucha. Para callar el rumor de los intereses mezquinos, que solo piensan en su propia ganancia, para no detenerse a contestar a aquellos que diariamente destilan sus odios, sus envidias hasta sus fracasos, como otros hasta la defensa de sus inconfesables fines. Tenemos que aprender a escuchar, escuchar al pueblo. Esa es una principal virtud de la democracia. Yo escucho y seguiré escuchando a los ciudadanos, dialogando con ellos, sin intermediarios ni exégetas. Me entero de sus necesidades por boca de ellos mismos. Así voy conociendo sus preocupaciones. Trato de resolver y, si me equivoco, corrijo. Sé que no soy el dueño de la verdad, ni tengo la verdad revelada. Pero creo en mi verdad relativa, que es lo que son mis verdades y mis convicciones. Nadie debe creer que esta es solo mi batalla. Nadie nunca pudo solo. Necesito la ayuda de todos. Tenemos que dar muchas batallas. Batallas contra el hambre, contra la pobreza, contra la incomprensión. En definitiva, la batalla para que nuestra bandera nos cobije de verdad a todos. Llegué con mis sueños, que creo que son los sueños compartidos de la inmensa mayoría de los argentinos, y mis convicciones en la Casa de Gobierno. Aprendimos que podemos, que se puede vencer la inacción, la desidia, la indolencia. Que se pueda a condición de que afrontemos los problemas y nos dispongamos al esfuerzo de enfrentarlos sin necesidad de renunciar ni a los sueños ni a las convicciones. En la lucha del día a día, podremos levantar a la faz de la tierra una nueva y gloriosa Nación. Seguro que en los esfuerzos por volver a construir la identidad nacional, en los esfuerzos por consolidar la pluralidad y el consenso, en los esfuerzos de sentir orgullo de defender nuestras cosas, vamos a tener el agravio cotidiano y diario de aquellos que nos acusan de ser irracionales porque decimos que tenemos que priorizar en nuestra deuda interna, por aquellos que nos acusan de ser irracionales, verborrágicos, y sobreactuamos por decir que con absoluta buena fe vamos a pagar lo que podemos pagar y no comprometernos a aquello que no podemos pagar, pero cada vez que paguemos tenemos que tener en cuenta que hay millones de argentinos que están sufriendo el hambre y la exclusión y esos millones de argentinos sufren el hambre y la exclusión porque hubo una dirigencia y organismos internacionales totalmente insensibles a las realidades de nuestros hermanos. No importa, no tengo ni radio ni micrófonos ni diarios, pueden seguir escribiendo, pero las convicciones de una generación que dio todo por un nuevo país aún en el marco de su propio error siguen absolutamente firmes y estamos absolutamente convencidos que podemos reconstruir y reconstruir una Argentina con dignidad, con equidad y con inclusión social. No estamos haciendo ningún tipo de especulación ni estamos pensando en tiempos futuros. Argentinos y argentinas que hoy nos están observando aquí en el Honorable Congreso de la Nación sepan que hay un argentino y que hay argentinos que estamos dispuestos a construir la historia de esa Argentina que nos merecemos. Es absolutamente posible, pero si ustedes, señores legisladores, me permiten, yo quiero desde este Honorable Congreso pedirle al pueblo argentino que me ayude, pedirle al pueblo argentino que me acompañe, pedirle al pueblo argentino que nos dé la fuerza espiritual ante los momentos más difíciles. No vinimos a claudicar, vinimos a colocar el primer escalón de una patria digna, justa, con equidad, donde la bandera nacional nos vuelva a cobijar a todos. Muchísimas gracias, señores legisladores. Muchas gracias por compartir este momento y muchas gracias a todo el pueblo argentino por ese acompañamiento permanente. Gracias. Se acaba de escuchar la palabra del señor Presidente de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, directamente desde el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con motivo de llevarse a cabo la apertura del centésimo vigésimo segundo período de sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación. Ha transmitido hasta aquí LRA Radio Nacional con su red azul y blanca de emisoras argentinas, RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, LS 82 Televisión Canal 7, juntamente con todas las emisoras integrantes de la cadera nacional de radio y televisión del país, las que a partir de este instante continúan con la difusión de sus respectivos programas. Gracias. 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 Muy bien, entonces en minutos más el Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, se retirará del Congreso de la Nación luego de pronunciar el discurso con que inauguró el período de sesiones ordinarias. Bueno, varios temas abordados allí por el Presidente Kirchner. Entre otras cosas, la relación con el Fondo Monetario Internacional, la deuda, la exclusión social, el desempleo. Y allí lentamente por esta escalinata se está retirando el Presidente argentino. Hay mucha gente en la plaza de los dos congresos. Y aquí, bueno, la imagen entonces, se retira el Presidente de la Nación. Allí saludando a los miles de hombres y mujeres que desde muy temprano se han concentrado frente al Parlamento Nacional, justamente en la plaza de los dos congresos, un día realmente histórico. Allí las banderas argentinas, miles de banderas flameando, no solamente en la plaza, sino también en los alrededores del Parlamento. El Jefe del Estado Argentino junto a su esposa, la Senadora Nacional Cristina Fernández. Y ahora la gente al grito de Argentina, Argentina. Mientras el primer mandatario nacional continúa saludando en la escalinata del Parlamento Nacional que da sobre la avenida Entre Ríos. Bueno, allí desciende el Jefe del Estado, se dirige hacia donde está ubicada. ¿Y qué quiere que haga, macho? Una importante concentración, como lo vinimos anticipando durante toda la jornada. Allí entonces, el Presidente con los dos brazos en alto saludo a la gente. Se está dirigiendo rumbo al Vallado, como es habitual en el primer mandatario, para estar contacto, contacto con la gente. Luego de inaugurar este nuevo periodo de sesiones ordinarias, cruza la avenida Entre Ríos y se acerca al Vallado entonces para saludar a la multitud que se ha concentrado en esta plaza de los dos congresos. Bueno, allí entonces, se produce entonces el contacto con la gente del Presidente de la Nación. Allí los saludos, las fotos, las banderas argentinas, lo alto. y al grito, como pueden escuchar, de Argentina, Argentina. Bueno, muchísima gente que se está acercando para darle la mano al primer mandatario. Bueno, era esperado que esto se produjera. Lo habíamos anticipado también al comienzo de esta transmisión. Muchísima gente que acompañó el discurso, que lo pudo escuchar perfectamente desde el exterior del Congreso con parlantes ubicados en los alrededores de este Parlamento. Allí continúa saludando al Presidente Kirchner a los miles de argentinos que desde diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires, también de la Provincia de Buenos Aires, desde muy temprano comenzaron a llegar y a colmar las instalaciones de esta plaza de los dos congresos. He saludado al primer mandatario al grito de Argentina, Argentina. Bueno, allí mucha gente emocionada, muchos saludos, besos, y también seguramente muchos pedidos. Bueno, continúa recorriendo el Jefe del Estado por la avenida Entre Ríos, allí cara a cara con la gente. Prácticamente el primer mandatario está traspasando el vallado para poder saludar a los hombres y mujeres ubicados aquí en la plaza de los dos congresos. Bueno, varias cuestiones para destacar en su discurso. Entre otras frases, comenzó diciendo el primer mandatario que las recetas del pasado no pueden aplicarse para luego referirse a la negociación con el Fondo Monetario Internacional, también con los acreedores privados. también afirmó el Jefe del Estado que la deuda es responsabilidad de los malos gobiernos argentinos. Y también dijo que los organismos multilaterales deben respetar lo firmado. Una frase que despertó mucho aplauso y mucho apoyo fue cuando el presidente Kirchner afirmó no pagaremos deuda a costa del hambre de millones de argentinos. No solamente generó aplausos en el interior del recinto, sino también aquí en el exterior del Congreso de la Nación. El Jefe del Estado también dijo que debemos generar un país con memoria, verdad y justicia. de plena defensa de los derechos humanos. Este gobierno dijo que está generando políticas activas de empleo. Se refirió también al proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación, a la ley de coparticipación federal. Hizo referencia también a la situación social, a los diferentes planes que está implementando el Ministerio de Desarrollo Social, cuya titular es la hermana del Presidente Alicia Kirchner. También hizo mención en su discurso al Programa Nacional Educativo, a los planes en materia de salud destinados principalmente a los argentinos de menores ingresos. Se refirió al reordenamiento del PAMI. en fin, hizo un resumen de sus primeros meses de gestión y también el proyecto de gobierno para este año. Y como habíamos anticipado también, hizo una fuerte defensa de la posición argentina con respecto a la deuda, sobre todo lo firmado en Dubái, es decir, la reducción del 75% en lo que respecta a los bonos. Esto es desde ya la deuda con los acreedores privados. Y afirmó, como ya dijimos, que los organismos multilaterales deben respetar lo firmado. aquí continúa como ustedes pueden apreciar el saludo del presidente Kirchner con muchísima gente que se ha acercado. Algunos pudieron traspasar la valla y acercarse al primer mandatario argentino. Bueno, realmente un día de fiesta en este primero de marzo de 2004 en la inauguración de un nuevo periodo de sesiones ordinarias y el contacto del presidente Kirchner con la gente continúa siendo intenso. Allí la mano extendida del primer mandatario y el saludo con los hombres y mujeres que en este primero de marzo en forma espontánea se han acercado a esta plaza y que esperaban desde ya este momento se preveía que esto sucediera es decir el acercamiento del presidente de la nación con el pueblo. También esta cuestión hizo referencia en su discurso cuando dijo que escucha al pueblo y que a partir de allí tiene en cuenta de boca de los propios argentinos los diferentes problemas y a partir de allí brindarle soluciones a estos problemas. Una cobertura realmente amplia para todo el país de Canal 7 ya mismo con Juan Carlos Bartolota en el interior del Parlamento. Juan Carlos. Gracias Pablo. Bueno, efectivamente las primeras repercusiones después del discurso del presidente Néstor Kirchner ante la Asamblea Legislativa en 24 oportunidades fue interrumpido el presidente con aplauso de los legisladores a lo largo del recorrido que hizo sobre lo que se plantea al gobierno como gestión de gobierno y lo realizado hasta este instante. Bueno, un repaso que abarcó las distintas áreas del Estado Nacional salud, educación, justicia, infraestructura, desarrollo social bueno, cada una de las áreas que competen al gobierno nacional fueron desarrolladas en el discurso del presidente que duró poco más de una hora en este recinto de la Cámara de Diputados constituido en la Asamblea Legislativa. Las primeras repercusiones aquí estamos junto a la senadora Mabel Müller y al presidente del bloque de senadores del PJ del senador Rionegrino Miguel Ángel Pichetto. Senadora, bueno, ¿cuál es su interpretación, su impresión sobre este discurso del presidente? Fue un discurso muy bueno, muy fuerte con un mensaje muy claro para nuestra gente que vamos a pagar la deuda externa dentro de lo que podamos si el país crece vamos a ir pagando lo que corresponde creo que esto es importantísimo sintetizando lo que él dijo y que además tiene que haber crecimiento con equidad social cuando hablamos de equidad social hablamos de todos los temas que usted enumeraba que nuestra gente tenga acceso a la salud tenga acceso a la educación tenga acceso a comer todos los días que esto es lo fundamental así que me parece que ha sido un muy buen discurso apostando a algo que lo caracteriza ya a nuestro presidente que es pedir que lo acompañemos todos esto ha cerrado de esta manera el discurso y realmente que sea con que cada uno trabaje con la transparencia que el momento determina que lo tenemos que hacer esto también hubo una exhortación hacia el congreso de acompañar un camino de propuestas de ideas para llevar adelante una acción de gobierno efectivamente hizo una convocatoria en el final del mensaje ratificando además una cohesión del congreso con el presidente en un discurso que como bien decía la senadora tiene párrafos realmente muy importantes el análisis de la política que lleva adelante en materia de negociación de la deuda externa me parece que fue uno de los ejes claves del discurso la visión de un país productivo que recupere empleo un país que recupere una burguesía nacional la política de defensa también ligada a la producción para la defensa habló de la reactivación del proyecto del avión Pampa o de la tecnología nuclear puesta al servicio de desarrollo del país parecería realmente un discurso de otros tiempos y en realidad es el mensaje para un país con una conciencia nacional con una recuperación de ideas claves para el desarrollo así que estamos muy contentos y vamos a seguir trabajando muy fuerte al lado del presidente temas que tienen que ver con salud con educación también fueron ejes de este discurso yo creo que son uno de los ejes principales cuando se está hablando de la cantidad de nuevas escuelas que se van a edificar cuando se está hablando de las escuelas que se están atendiendo con programas sociales cuando habló y enumeró la cantidad de libros que se están mandando a las escuelas principalmente en las escuelas más humildes cuando habló de la cantidad de libros de cuentos que se repartieron me parece que esto hace precisamente a la política social y en salud también una salud de calidad para todos los argentinos Muchos de los temas que planteó el presidente van a pasar por aquí por el Congreso de la Nación Bueno, por supuesto y vamos a trabajar como le hicimos al inicio en las sesiones extraordinarias sancionando la ley laboral que fue uno de los planteos que el presidente hizo también hoy en el marco del discurso así que todos los temas que tengan tratamiento y que deban pasar por el Congreso van a ser llevados adelante por el peronismo con la convicción y con la fuerza de siempre acompañando al presidente Muchísimas gracias a ambos Lo agregamos a estas repercusiones al presidente de la bancada de diputados nacionales del PJ José María Díaz Ancalari Bueno, su impresión sobre el discurso presidente Bueno, yo creo que es un discurso conceptual que define con toda precisión un proyecto de nación que era lo que estábamos esperando todos los argentinos no solamente los peronistas y marca claramente cuál es la postura de firmeza en lo que hace a la recuperación de las condiciones que Argentina no tendría que haber perdido nunca ni hacia adentro con sus habitantes con sus ciudadanos ni hacia afuera en el concierto de las naciones y fundamentalmente marcándole a los organismos multilaterales de crédito que bueno nosotros negociamos de buena fe nosotros ofrecemos lo que podemos cumplir queda claro que se quiere pagar pero no a cualquier costa no a cualquier costa y que además es posible pagar otra cosa siempre y cuando ellos modifiquen el sistema financiero internacional que lo crearon ellos para establecer como sistema de dominación y endeudamiento y permitan que le paguemos un poco menos a los organismos y le paguemos un poco más a los representados porque cuando hablamos del bolsillo único hablamos de lo que se acordó como superávit para atender las obligaciones externas de la Argentina que se firmó con la condición de que no afectara el crecimiento y que no impidiera el combate contra el desempleo y contra la pobreza si se firmó eso eso es lo que estamos dispuestos a cumplir ahora si realmente creen que sus representados que son los bonistas tienen que percibir algo más y bueno sería lógico que se dieran un poquito ellos porque no es bueno que frente a un solo deudor haya acreedores que cobren el 100% y otros que no cobren nada más que el 25% Gómez perdón diputado antes de terminar con usted una última pregunta usted cree que la exhortación del presidente a los legisladores a todo el arco político argentino de colaborar de caminar un camino juntos va a tener eco yo creo que sí yo creo que todos van a acompañar todo argentino de bien que se precie de tal debe tener el deseo de reconstruir esta Argentina que perdió condiciones que no tendría que haber perdido nunca bueno miremos para adelante no miremos para atrás dejemos la historia para los historiadores y la justicia pero es mucho más difícil explicarle hacia afuera por qué la Argentina está como está que explicarle que todavía hay posibilidades que una Argentina pueda nacer como dice el presidente parafraseando a la antigua relación del himno a la faz de la tierra una nueva y logró esa nación ¿no? Macalari muy amable gracias a usted vamos a agregar también las repercusiones del senador Gómez Díez bueno senador ¿qué le ha parecido este discurso? bueno yo creo que el discurso ha omitido mencionar algo que es sumamente importante y es que la coyuntura internacional es excepcionalmente favorable para la Argentina tenemos cosechas récords los mejores precios en tres años el precio de la soja para citar un ejemplo se incrementó nada menos que en un 70% en dólares las tasas de interés más bajas es esta coyuntura tan favorable para la Argentina que hoy se da en el mundo la que tenemos que aprovechar para solucionar los problemas de fondo varios de los cuales lo ha enumerado el presidente en su discurso la coparticipación el tema del endeudamiento saliendo de la situación de cesación de pago el crecimiento del empleo la diversificación de las exportaciones es decir nosotros creemos que la política de Taparová se está agotada hay que encarar los problemas que tiene la Argentina gracias senador muy amable lo vamos a incorporar al gobernador de la provincia de Jujuy gobernador Ferner buen día qué tal bueno qué te ha parecido este discurso bueno muy contundente muy claro racional y sobre todo yo creo que traigo un compromiso muy grande del presidente de la nación temas que podrían haber sido simples cuestiones de gobierno quien las está atendiendo como cuestiones de estado particularmente todo el tratamiento que le dio al tema de la deuda externa que a lo mejor podría haber recurrido a otro facilismo durante su gestión como es el de los planes canje como fue el propio mecanismo del default o a plazos de espera sin embargo él ha tomado una decisión de tomar el toro por las astas y de hacer un planteo por la Argentina en el tema de la deuda externa diciendo muy claro además que esa deuda se tiene que pagar no con el hambre de los argentinos sino creciendo y produciendo de tal manera creo que esto es para mí lo más fuerte de todo el discurso más allá de lo emotivo que puede tener sobre todo su parte final pero creo que el tratamiento que le ha dado al tema de la relación con los acreedores externos es fundamental para usted como gobernador de una provincia norteña que tiene dificultades como buena parte del país hablando al presidente de la salida del infierno ¿qué significado tiene? yo creo que esto se está concretando en hechos nosotros hemos recibido ya la visita del presidente de la nación en dos oportunidades hemos firmado convenio hemos logrado generar cooperativas de trabajo sobre planes jefa y jefe de hogar que han dejado de ser subsidio a los desocupados para transformarse realmente en herramienta de trabajo y en capacidad de ganar su propio salario hemos tenido inversiones en obras públicas hemos tenido anuncios muy concretos de tal manera que creemos firmemente en esta política federal hacia las provincias más necesitadas y una compensación de desigualdades que seguramente se va a dar en un debate profundo sobre la coparticipación federal que ya se ha iniciado y que el presidente ha vuelto a ratificar como una decisión política ha sido muy amable el gobernador el gobernador de la provincia de Jujuy el gobernador Ferner entonces también repercusiones aquí sobre el discurso presidencial estamos junto al presidente de la bancada radical en la cámara baja Horacio Parnassetti bueno la pregunta a rigor su impresión sobre el discurso bueno en general nos pareció un buen discurso que por supuesto le hablamos con altibajos algunas partes coincidimos totalmente y apoyamos las definiciones del presidente por ejemplo lo relativo a la deuda externa y en general el balance de la política económica tendiendo a incrementar el consumo interno nos parece correcto algunas referencias que nos parecen contradictorios en los planes sociales por ejemplo cuando habla de terminar con una política clientelista y sin embargo en el desarrollo y en la aplicación de los planes sociales vemos que se tienden a mantener programas que son claramente clientelistas por otra parte nos parece que debió haber mayores referencias en materia de educación sobre todo a la luz de la realidad cuando uno ve lo que está pasando en las universidades donde fracasan la mayor parte de los ingresos vemos que la reforma educativa no ha tenido el éxito que algunos esperaban y sobre esto esperábamos algunas palabras del presidente que no la tuvimos estas son las cuestiones hay que analizarlo con toda profundidad más toda la información anexa pero creemos coincidir con el presidente en el tema grueso de la política exterior y la política con relación a la deuda diputado y en el llamamiento una suerte de llamamiento en la primera parte a todo el congreso a los legisladores a la política en general para caminar un camino juntos dijo bueno eso me parece clave pero depende del presidente ahí noto una contradicción cuando empieza a hablar de que quiere gobernar sin intermediarios los partidos políticos del congreso somos representantes de una porción de la sociedad y me parece que debemos ser actores en este cambio de lograr políticas de Estado y para eso estamos dispuestos muchísimas gracias gracias a ustedes Horacio Pernacetti presidente del bloque radical en la Cámara de Diputados vamos a pedirle también la opinión a Federico Pinedo de compromiso para el cambio bueno Pinedo discurso del presidente su opinión muy buenas intenciones y muy pocas concreciones es como que el presidente supedita todo el tema de la deuda y como que no se empieza a decirle a la gente cómo vamos a hacer para tener más trabajo y más producción que es lo que el presidente quiere supeditando todo a que se resuelva el tema de la deuda que puede llegar mucho tiempo nosotros pretendemos acompañar al presidente en la negociación de la deuda pero queremos aprovechar una oportunidad excepcional de la Argentina que tiene tasas de interés internacionales extraordinariamente bajas que podrían generar una gran fuente de inversiones en la Argentina y hay que dar seguridad hay que dar rumbo y falta un poco eso y en ese rumbo la oposición piensa acompañar al presidente la oposición va a acompañar en todo lo que sea generar producción económica y generación de nuevos empleos pero en esto la base es la confianza y saber para dónde va el país a corto mediano y largo plazo y es como que el presidente está inmovilizado por el tema de la deuda y no avanza en esos campos y hay que avanzar no es un tema menor tampoco es un tema mayor es un tema mayor pero no podemos quedarnos quietos desperdiciando este momento importante para la Argentina y favorable para la Argentina sin hacer nada más que decir que queremos arreglar el tema de la deuda muchísimas gracias a ustedes Federico Pinedo entonces de compromiso para el cambio la fuerza que lidera orienta a Mauricio Macri en el ámbito de la capital federal bueno las primeras repercusiones aquí en pasos perdidos un paso perdido que se va despoblando lentamente repasamos entonces que el presidente Néstor Kirchner fue interrumpido en 24 oportunidades por los aplausos de los legisladores nacionales en su recorrida por los diversos temas que hacen a la política del Estado el compromiso del gobierno nacional para este año en la apertura del periodo de sesiones ordinarias el número 122 periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional Pablo ¿qué está pasando en el exterior del Congreso Nacional? Juan Carlos hace minutos se retiró el presidente de la nación Néstor Kirchner como compartíamos hace bueno unos 10 minutos saludó a muchísima gente mucha gente que se le acercó al jefe del Estado y luego se retiró aquí del exterior del Congreso de la Nación a mi derecha el gobernador de la provincia de Santa Fe Jorge Obey ¿cómo le va? muy buen día bueno su lectura de lo que acaba de decir el presidente en el interior del parlamento muy satisfecho con el discurso que ha hecho el señor presidente un diagnóstico correcto y sobre todo la reafirmación de un gesto de coraje cívico que es el de poner en orden de prioridades primero la satisfacción de las necesidades que tienen los argentinos y en segundo lugar los compromisos que se han adquirido con los organismos internacionales el presidente dijo que no se va a pagar deuda con el hambre de millones de argentinos efectivamente esto es lo que reafirma los conceptos que ya el presidente en otras oportunidades había manifestado y ahora dentro de un contexto además de la enunciación de todo un programa de gobierno en áreas importantísimas como son la seguridad la salud la educación y que sin lugar a dudas comienzan el diseño de una nueva forma de hacer política en la Argentina acercándose al pueblo y estando junto a él ¿le pareció gobernador usted que se encuentra aquí frente al congreso este marco que presentó la plaza de los dos congresos los alrededores del parlamento? mira a mí me tocó vivir las dos situaciones como diputado de la nación las épocas difíciles del 2001 del 2002 cuando el país caía incendiado como consecuencia de la nefasta administración de la Rúa y del Chacho Álvarez hoy me llena de orgullo como argentino poder estar parado aquí viendo el pueblo aplaudir a un presidente de la república muy bien muchas gracias gobernador gracias a usted el gobernador entonces de la provincia de Santa Fe Jorge Oveig reiteramos entonces ya se retiró el presidente de la nación Néstor Kirchner bueno estuvo contacto con la gente esto se preveía bueno vamos a ir a ver si podemos dialogar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá bueno allí también estuvo saludando a mucha gente allí viene el gobernador entonces se está acercando está saludando está conversando con la gente que se le ha acercado aún continúa mucha gente aquí en el exterior del parlamento todo se desarrolló con total normalidad sin ningún inconveniente solo banderas argentinas que siguieron minuto a minuto con mucha atención la multitud siguió el discurso del jefe del estado argentino bueno allí la imagen entonces cuando se retiraba el presidente de la nación Néstor Kirchner y lo habíamos prometido el gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá como le va muy buen día su lectura del discurso del presidente que acaba de concluir aquí en el interior del congreso es el discurso de un luchador que vino a ser coherente con todo lo que ha pasado en estos meses desde el 25 de mayo en adelante en la Argentina se vive una vuelta de página histórica y otro ambiente y si tuviera que sintetizar qué es lo que más me gustó o qué es lo que ha dicho es que enfrentar definitivamente los problemas no eludirlos no eludir los problemas enfrentarlos escuchar al pueblo sacar el gobierno de los escritorios y llevarlo a la calle la cuestión deuda la cuestión en relación con el Fondo Monetario Internacional la deuda con los acreedores privados sabíamos que iba a ser uno de los temas fundamentales el presidente dedicó una palabra fuera de discurso al final pidió ayuda apoyo Argentina no va a firmar nada que no pueda pagar Argentina va a ser seria no va a postergar las cosas metiendo la tierra bajo el alfombro y pagando intereses altos o comisiones altas a quienes lucran Argentina no puede postergar su derecho a crecer lo que ocurrió en Venezuela es muy importante allí los presidentes de Brasil y Argentina llegaron a un acuerdo para ir acercando posiciones frente a los organismos multilaterales de crédito sea el Fondo Monetario y demás cuando el presidente mencionó justamente la relación los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y con los diversos organismos multilaterales de crédito lo relacionó directamente con la situación social sí, directamente porque allí cuando se discute con ellos se discute qué superávit puede tener Argentina en el futuro y por lo tanto qué inversión social puede tener y qué aliento se puede dar a las empresas al trabajo a las pymes etcétera ahí se discute la calidad de vida del futuro de la Argentina de nuestros hijos esperaba una plaza colmada como fue hoy gobernador sí, sí estamos muy contentos la gente vino vino alegremente con banderas argentinas la mayoría cumplió con no tener identificación partidaria y me parece que con un clima de apoyo y de fiesta muy amable gobernador es la fiesta de lo fácil es la fiesta de lo difícil pero es un clima de apoyo muy gentil la palabra entonces lo habíamos prometido del gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá bueno lentamente se están retirando los hombres y mujeres que desde muy temprano llegaron hasta aquí hasta el exterior del congreso se ubicaron los que pudieron en la plaza de los dos congresos debido a que había mucha gente y poco lugar y el resto de la gente en los alrededores del parlamento volvemos al interior del congreso de la nación en el salón de los pasos perdidos allí Juan Carlos Bartolotas Juan Carlos gracias Pablo Viña siguen las repercusiones aquí en el interior estamos junto al gobernador de la provincia de San Juan José Luis Gioja bueno Gioja la pregunta de rigor el mensaje del presidente cuál es su opinión que le ha parecido ahí me pasaron dos cosas espectaculares en la mañana de hoy pude inaugurar el ciclo lectivo en mi provincia primera vez que un primero de marzo empiezan las clases en San Juan lo pude hacer junto con docentes alumnos y el secretario de educación de la nación y pude llegar a tiempo a esta asamblea legislativa donde escuchamos a mi criterio una más que contundente definición del presidente de la nación de qué país tenemos qué país queremos cómo hay que pagar honrando nuestra deuda porque no es el presidente del default y lo dijo cómo hay que hacer para cumplir con esa estrategia de pago cómo debemos priorizar el crecimiento este crecimiento sustentable y por sobre todas las cosas estos programas de inclusiones sociales porque la argentina indudablemente si no crece no puede pagar y repetir experiencias que llevaron a la peor de las crisis a la argentina me parece que sería nefasto por eso con mucho orgullo he escuchado hoy al presidente compartimos absolutamente todo lo que ha dicho porque somos parte de este proyecto que hoy conduce la argentina y que lo tiene el presidente de la nación como principal actor gobernador debería tranquilizar el discurso hacia adentro y hacia afuera yo creo que este discurso ratifica una línea de conducción del presidente y esto nos pone bien porque acá no hay zig zag acá hay un camino yo le diría de casi directo hay realizaciones hay hecho hay una argentina que está creciendo hay una argentina que cumple sus compromisos con el exterior a los organismos multilaterales le insisto este concepto que lo dijo de vuelta el presidente no es el presidente del default pero hay una estrategia de pago y no nos podemos salir de esa estrategia de pago para algunos miembros de la posibilidad